Crosshide, Crosshide, Crosshide Estaba bailando junto con mi amor Una melodía a quien me cautivó Se llamaba Crosshide, Crosshide, Crosshide Y tenía un ritmo de impresión Y seguí con él Crosshide, Crosshide, Crosshide Pero nunca dio me divertido Todo estaba bailando Pero con cuidado que a mi cariño Me lo robaron y a ti también Para bailar te lo podría robar Bailando y buscando lo pasé muy bien Y a fin terminamos juntos otra vez Y gracias a Crosshide, Crosshide, Crosshide Nos quereremos mucho más que ayer Bailando y buscando lo pasé muy bien Y a fin terminamos juntos otra vez Y gracias al Crosshide, 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 Crosshide Nos queremos mucho más que ayer Crosshide, 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 Crosshide Crosshide, 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 Cross Si pone el aire, suena una música, chicos y chicas van cantando si en nuestra fe le tiran. Mas la ciudad sin ti, esta solitaria, de noche salgo con alguien a bailar, nos abrazamos, pero todo sigue igual. Porque ningún cariño nuevo me ha podido ser feliz, mi corazón sin ti, esta solitario. ¿Por dónde estás? Dime, ¿qué fue de nuestro amor? Porque quizás yo no te daba la mejor. Cada mañana te quiero mucho más. Oigo tu nombre y tiemblo de ansiedad. Dime que tú también me quieres y a mi lado volverás. Pues la ciudad sin ti, esta solitaria, esta solitaria. Esta solitaria, esta solitaria. Mi hombre será el seguro de sí, el fuerte y viril que sepa cumplir palabras de amor. Más lo que amo de él, el cariño que nos convence. Más lo que amo de él, el cariño que nos convence. Mi hombre será el que me haga sentir, el amor de verdad en un beso dormir y no despertar. Más lo que amo de él, el cariño que nos convence. Más lo que amo de él, el cariño que nos convence. No hay nadie, nadie, nadie podrá separarlo de mí, porque nadie sabrá cómo él está. Mi hombre será seguro de sí El fuerte y mi río que sepa decir palabras de amor Más lo que amo de él y el cariño que nos convence Busco el cariño de él en mí Yo solo busco en él amor Yo solo busco en él amor Sé que no es así La vida sé que sucederá Que te perdaré No podré hacer nada Y tú te irás De mí Sé que no es así Yo sé Nada me cambiará Te juro Nada me cambiará Y el tiempo, el tiempo para mí lo pasará Hasta que tú estés aquí Y cuando tú no estabas a mi lado Y no sabía el nombre de tu nombre Y ahora esta calura Y ahora estas miradas Y ahora Tú cerca de mí Sé que no es así La vida sé que sucederá Que te perderé Que te perderé No podré hacer nada Y tú te irás De mí Sé que no es así Yo sé Todo, todo, todo el mundo te daré Hasta, hasta cuando te amaré Como todo el mundo te daré Hasta, hasta cuando te amaré Hasta, hasta cuando te amaré Hasta, hasta cuando te amaré